En esta ocasión estamos en el stand de la carrera de turismo aquí en la UIA, con la profesora encargada del stand, doña Victoria Vega, que nos va a comentar un poco sobre la propuesta que tiene para los estudiantes en este año. Buenos días, nosotros somos la carrera de turismo, estamos enfocados en tres énfasis, lo que es agencia de viajes, ecoturismo y hotelería y restaurante, que estamos implementando ahora el área de restaurante, pues quisimos hacer un montaje de todo lo que había por ofrecer el producto turístico, que vieran un poco del turismo de aventura, que consideran un poquito de lo que es la cultura de agencia de viajes, que degustaran las comidas que los mismos estudiantes pueden llegar a hacer. Es muy importante que el estudiante que nos está visitando hoy llegue a entender que el pertenecer a la industria turística es muy gratificante, ya que somos hoy por hoy siempre la principal fuente de divisas, somos la base de la economía nacional y gracias a nosotros, pues le damos trabajo a muchas otras disciplinas, ¿verdad? Casualmente esto es lo que le iba a preguntar, profesora, si yo fuera a decidirme por la carrera de turismo, ¿cómo me inserto en el mercado? ¿Qué opciones hay? Existen muchas opciones, como te digo, tenemos agencia de viajes, tenemos hoteles y para las personas que no les gusta estar encerradas en una agencia o en un hotel, tenemos el área de ecoturismo, que es caminar por los senderos naturales, caminar por la playa, mostrarle las bellezas de Costa Rica a los visitantes que tenemos del extranjero. Muchas gracias, profesora. Gracias a usted. Continuamos aquí observando la propuesta de este stand, que está muy, muy interesante. Tenemos aquí a uno de los profesores también en la parte de hotelería, a ver si nos concede unas preguntitas. Profesor, disculpe, ¿cuál es la propuesta de esta parte gastronómica aquí? Disculpa, ¿tu nombre, perdón? Félix, estamos dando una propuesta diferente ahora con laboratorios de gastronomía donde el estudiantado pueda desarrollar habilidades técnicas, no solamente teóricas, también desarrollar sus habilidades prácticas para el desarrollo en el ambiente laboral. Ha sido muy atractivo, me parece, esta parte en donde se sienten muy interesados también de aplicar en la parte de hotelería. Pues sí, es la idea que el mismo alumno no se vaya solamente con la parte teórica, sino que pueda ver cómo es la organización antes y después de los eventos y preparaciones cotidianas. Muchas gracias, profesor, un gusto. Ok, muy bien, vimos que la propuesta es muy interesante en este año aquí en el stand de turismo. Nos despedimos para continuar con más información. Gracias. 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 Gracias.